¿Estoy grabando? ¡Oh! ¡No lo acertaron! ¿Qué levanté? ¡No, dale! ¡Ya! ¡No! ¿Por qué me pones la cara? ¡No, dejenos que hago! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Este, este! ¡Ya, sí! ¡Pero sí, dale! ¡No, alguien lo afirma! ¡Afírmalo ahí! ¡Afírmalo por arriba! ¡Bajo! ¡Vá haciendo para... como si... ¡Davo! ¡Bajo! ¡Para... y ya, ahí! ¡Ya! ¡Miren, Mati! ¡Miren!